Gloria a Dios, él es el pastor Julio Montalvo, nuestra pastora Guadalupe Montalvo Alabado sea Dios, ¿cuánto los aman a ellos? Gloria a Dios, estuvieron aquí arduamente trabajando, trabajamos de mano a mano Gloria a Dios, estuvieron en las buenas, en las malas, en las lágrimas Pero ahora les toca ir a seguir caminando, seguir peleando la batalla Y sucesivamente así le va a tocar a cada uno que está aquí Aleluya Sí hermano, porque aquí hay muchos pastores y pastoras Y no se ría como Sara Hermano, Julio nunca se lo imaginó Yo me recuerdo que yo le di una palabra a ellos en un lago, en una ocasión ¿Se recuerda hermana, hermana Montalvo? Y no se me olvida de esa palabra Y la palabra ha llegado y se ha cumplido para la gloria del Señor Amén Mírenos para acá hermano Montalvo, Manalupita Gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Los pensamientos de él venir acá a Atlanta pensaba otra cosa Pero Dios lo ha sorprendido a él Cierto A su nombre Por eso dice la palabra que vuestros caminos no son mis caminos Cierto Usted dirá yo vine aquí a la Divina Trinidad a ver algo aquí A su nombre Pero aquí Dios los tomó Los está tomando A su nombre Como dijo mi amada esposa Ellos saben que es andar Ya se les enseñó Bendito Dios de gloria Ahora van a poner por obra lo que se les ha enseñado A su nombre Como dice la palabra Que haiga en vosotros Este mismo sentido Y es lo que pedimos nosotros cada día a Dios Que cada pastor que salga de esta congregación Tenga el mismo sentido Amar Las almas A su nombre Pelear Por las almas Bendito Dios de gloria El año pasado ni se imaginaban ellos Que iban a ser los próximos pastores Pero para papá Ya lo tenía separado Como algunos de los que están aquí Se ríen y dicen no Déjeme decirle una cosa Que si usted le dice no a Dios Dios le va a hacer entender Y va a tratar con usted Como está tratando con algunos por ahí Dice pero por qué yo hago esto Por qué sigo esto Es porque papá Ya lo está preparando Mano mortalbo no daba por qué Para arriba y para abajo Ni en Managua de Lupe Pero papá decía Es que te estoy haciendo barro Barro te estoy formando A su nombre A su nombre Bendecimos el nombre de Dios En esta hermosa noche Yo quiero regalarle esta porción de la palabra Para que seas prosperado en todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Tú les doy este regalo Mano mortalbo Mano lupita Amén El mismo Dios que estuvo Con Moisés Con Josué Es el mismo Dios Que va con ustedes Amén Gloria a Dios Aleluya Y como siempre he dicho Papá llama Papá respalda Ellos están saliendo De aquí de la casa Como hijos Como se debe salir Bendito Dios de gloria Su nombre Queremos leer el certificado Que tenemos aquí En esta hermosa noche Dice Certificado de ordenación ministerial Certifico que Julio y Guadalupe Montalvo Es solemnemente y públicamente Separado Al ministerio Del pastoral Por ser escogido como persona De buen testimonio Lleno de sabiduría Y capacitados Para desarrollar Bien el ministerio Otorgado por Iglesia Pentecostal Divina Trinidad En Doraville El día 7 de octubre Del año del 2023 Hechos 13 47 dice Porque así Nos ha mandado El Señor Diciendo Te he puesto Para luz De los gentiles A fin de que seas Para salvación Hasta lo último De la tierra Su nombre Quiero que se pongan De pie Vamos a ungir A nuestra hermana Guadalupe A nuestro hermano Montalvo A nuestros hijos Que salen de aquí Bendito Dios de gloria Sé que No es fácil ¿Verdad? Porque Hemos peleado Pero ahora le toca Pelear a él allá Bendito Dios de gloria En esta hora Mano Julio Montalvo Mano Guadalupe Con la autoridad Que Dios nos ha dado Como ministro En esta hermosa Noche Nos ungimos Como pastores ¿Está bien? Dios mío Bendito Espíritu Santo De Dios Oh Señor En esta hora Separamos A mi hermano Julio Y lo ungimos Con el aceite Símbolo De Espíritu Santo Dios mío Dios de gloria Señor Jesús Padre bendito Señor La unimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Padre Padre en el nombre Poderoso De Jesús Amado Espíritu Santo De Dios Así como Usted estuvo Con Josué Con su siervo Josué Dios amado Usted ha prometido Estar con ellos Padre Llevar Llevar Los Padres Con bien Señor Amado Prosperarlo En todo Lo que ellos Emprendan Señor Amado En el nombre Poderoso De tu Hijo Amado Jesús De Nazaret Dios De la gloria Gloríficate En sus vidas Padre Usa Los Padres Amados Pon esa Cobertura De los altos Sobre ellos Padre Amado En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Añada Las almas Que han de ser Salvas Señor Amado Dele palabra De ciencia Palabra De sabiduría Palabra De revelación Abra su entendimiento Cada día Padre Dios De la gloria Que tengan Una palabra Fresca Para esas almas Señor Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Derrama Gracias Sobre tus siervos Padre Lo rogamos Dios En el nombre Poderoso De Jesús 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 De Nazaret Nazaret De pie, miren al pueblo ahora. Amén. Amén. Aparte de este privilegio, verdad, que es enverdecedor, pero como dicen otros pastores, Dios es el que va adelante, hermanos, y recordemos que Él es el que respalda, les agradezco a cada uno, los amo en el amor de Cristo. Yo sé que tengo una familia hermosa acá, que los amo mucho en el nombre de Jesús, gracias por ese amor que nos han demostrado a cada uno de nosotros, yo sé que ustedes me aman, mi anhelo es que todos un día los miremos en el cielo. Yo sé que los vamos a estar viendo, yo sé que sí, pero sigamos perseverando, hermanos, en el camino del Señor, porque este camino, verdad, Cristo viene pronto. Y Él quiere que donde Él está, nosotros estemos un día. Ese es el propósito, porque venimos a la iglesia, verdad, que no los detenga nada, hermanos, yo los insto, que sigan adelante. Damas, caballeros, jóvenes, niños, mis pastores, gracias, porque yo sé que Cristo nos miró, verdad, y digo yo, esto no lo merecemos, hermano. Y no tengo palabras, verdad, tantas cosas, solo decirle gracias a Jesucristo, a mis pastores, al pueblo, los amo en el amor de Cristo, que Dios me los bendiga. Y recuerden que allá donde vamos, para Tennessee, ahí nos tienen a nosotros, todos van a ser bienvenidos, verdad, cada uno, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Como decía la pastora, uno siempre sabe que Dios te está llamando para algo, y en el fondo uno sabe que Dios te está preparando para algo, pero no pensaba que este día iba a llegar, siempre me decían prepárese, prepárese, pero uno lo ve tan largo, y el día llegó, como ella decía. Y créanme que en este proceso, en este nuevo etapa de nuestra vida, lo más duro que a mí se me hace es irme de aquí, salir de aquí, dejar mis pastores, dejar esta iglesia, dejar a cada uno de ustedes, porque les amo a todos con todo el amor que Cristo me dio. Cuando yo llegué un día a esta iglesia, antes yo no podía querer a nadie, hay una alabanza que dice, yo no podía querer, yo era, era imposible que yo pudiera decir, yo amo a alguien. Pero cuando yo vine a esta iglesia, aquí Dios me enseñó a amar, Dios me enseñó a perdonar, Dios me ha enseñado tantas cosas. Y mi pastora, mi pastor, con su amor y con su paciencia, con su misericordia me han enseñado, y ahora yo puedo decir que aprendí a perdonar, que aprendí a amar, y se me hace tan duro saber que me voy de aquí. Pero el Señor conforta mi corazón con esta palabra de que es necesario que vayamos, y es necesario porque hay almas que se pierden, amén. Y si Él nos miró a nosotros para que vayamos, allá vamos en el nombre de Jesús, vamos a hacer la obra del Señor, y les encargamos que se acuerden en orar por nosotros, y nosotros oraremos por ustedes, amén. Les queremos mucho que el Señor les bendiga, y también usted prepárese, porque algo que me ha hecho meditar todo este tiempo es que así será la venida del Señor. Uno piensa que ese día no va a llegar, pero así como ahora me está llegando el día de salir de este lugar, así también va a llegar el día en que nosotros o nos muramos, o que Cristo venga, pero que no nos encuentre desaprevenidos, hermanos, sigamos peleando esta batalla, que no nos agarre por sorpresa, ni la muerte, ni la venida del Señor, que estemos preparados, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Alabado sea Dios, también con ese mismo gozo, va a un tiempo con nuestro hermano Ronaldito. Dios les bendiga hermano, quien está gozoso en esta hora, hermano tal vez nuestros sentimientos puedan estar un poquito tristes porque nuestros hermanos se puedan ir de este lugar, pero sabemos en nuestro corazón, que se van a hacer un mandato que Dios nos ha llamado, amén. Alabado sea el nombre del Señor, yo le pedí un tiempo a mi pastora, voy a hacer que pase mi esposa. Hermanos, créanme que... Que por mí no hiciera esto, pero le hemos orado a Dios y Dios puso nuestros corazones. Dios ha puesto en nuestros corazones hermano, que nosotros vayamos con ellos para Tenesí. Alabado sea el nombre de Jesús, si usted no lo mira, si usted no mira a mi esposo o a mi persona sirviendo más en este lugar, no vaya a pensar que porque nosotros no queremos servir al Señor, mi hermano, o porque nos sentaron o estamos mal. Si usted no nos mira en esta casa, es porque nosotros hemos orado a Dios y Dios nos ha confirmado. Tal vez no lo vayamos el mismo día que ellos se vayan, pero no creo que estemos siempre pendientes porque también vamos a estar mudándonos para allá. Rogamos de sus oraciones, rogamos de sus oraciones, que Dios nos ayude siempre, siempre nos mantenga fieles al Señor. Rogamos por el ministerio que se va a estar abriendo. Rogamos siempre por las oraciones de mis pastores, que van a quedar aquí presentes, los pastores centrales de esta iglesia. Oremos mucho por ellos, hermano. Amén. Y Dios les bendiga, les amamos mucho en el amor de Cristo. A cada uno, a aquel que me dio su apoyo, a todos aquellos que pudimos disfrutar con ellos, a todos aquellos hermanos que nos gozamos. Crea que los llevamos en nuestros corazones y en nuestra oración. Les apreciamos mucho y esperamos verlos aquí o en Tenesí y si no, pues los vemos en el cielo. Amén. Dios les bendiga a cada uno. No me voy a tomar mucho tiempo porque quizás ya se quieren ir. Pero a los que no me conocen o no saben, pues ellos son mis papás. Y como dice el pastor, ellos nunca se lo imaginaron. Yo nunca me lo imaginé. Y la verdad que es un honor saber que uno no se merece nada y que Dios ponga sus ojos en uno. Y yo al verlos aquí, yo siento un gran honor que Dios los haya llamado a ellos. Amén. Amén. Y tal vez este un día le toque a usted. Entonces, prepárese. Amén. Y le doy muchas gracias a todos mis líderes que estuvieron ahí. Todo lo que nosotros hicimos. Mi esposo como mujer, yo de maestra. Lo que hicimos, lo hicimos para el Señor y la gloria sea para Él. Y si a Él le place, seguiremos sirviendo allá donde vamos. Amén. Quizás vamos a dejar el espacio, pero también prepárese porque le va a tocar a usted. Estar de ujier y estar de maestra. Porque se van estos dos. Amén. Dios me los bendiga. Les agradezco a todos. Con ese mismo gozo va a matar a la hermana Reina. Gracias. 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 Gloria a Dios, alabado sea Dios. Tome su asiento, amado hermano, que después hay una rica...